Todo me pida y me margilla mi forma de andar Siempre borracha, vivo habitando, toda me ve llegar No me importa lo que vos digas, todo me da igual Porque si tomas, vos no te pido para poder tomar Ya no me molestes más, déjeme vivir en mal, no vivo de lo demás Ya no me molestes más, déjeme vivir en mal, no vivo de lo demás ¡Ragos! Todo me pida y me margilla mi forma de andar Siempre borracha, vivo habitando, toda me ve llegar No me importa lo que vos digas, todo me da igual Porque si tomas, vos no te pido para poder tomar Ya no me molestes más, déjeme vivir en mal, no vivo de lo demás No me molestes más, déjeme vivir en mal, no vivo de lo demás Ya no me molestes más, déjeme vivir en mal, no vivo de lo demás ¡Suscríbete al canal!